¡Hola! Hoy te quiero platicar sobre los carteles informativos. ¿Sabes lo que es un cartel informativo? Un cartel informativo es una forma para explicar un tema que te guste. Puedes hacer carteles con dibujos y palabras. Por ejemplo, si tienes una mascota, puedes contarles a tus amigos sobre ella con un cartel informativo. Hay niños que tienen perros, otros tienen gatos y otros que tienen mascotas muy extrañas, como una araña o un pato. Imagínate que cada uno les cuenta a los otros sobre lo que hacen sus mascotas con dibujos y palabras. ¡Increíble, ¿no? Todos aprendemos sobre nuestras mascotas con los carteles de los otros niños. Un cartel te puede servir para explicarle a otras personas cosas que no deben de hacer. Por ejemplo, no tirar basura. También puedes hacer un cartel para invitar a tus amigos y vecinos a tu fiesta de cumpleaños. ¿Qué te parece la idea de hacer carteles para contarle cosas a los demás? O para dar ideas sobre cómo cuidar las plantas o los animales. Usa tu imaginación y piensa qué otras cosas puedes hacer con los carteles.